Bien, vamos a hacer en este ejercicio un climograma. Un climograma es un gráfico en el que se representan precipitaciones y temperaturas medias. Normalmente se representa la precipitación en forma de barras, como está aquí, de color azul, y la temperatura en forma de una línea, que es la que tengo aquí de color rojo, y además se hace coincidir en un valor de temperatura, por ejemplo 20 grados, con el doble de precipitación, 40 milímetros, ¿de acuerdo? Siempre los grados centígrados a la mitad que los milímetros de precipitación. Este climograma, este gráfico, lo he hecho con los datos de esta tabla y los datos de esta tabla los he sacado de estas hojas de aquí. Estas hojas de cálculo tengo un montón de datos para un montón de años, cincuenta y tantos años, para cada mes, de enero a diciembre. Tengo las temperaturas mínimas, tengo las temperaturas máximas y tengo la precipitación para cada mes a lo largo de todos estos años. Lo que he hecho ha sido calcular la media para todos los años. Aquí lo tenemos, por ejemplo, para el mes de enero la media de todos los años es este 15,34, pues si me vengo aquí a mi climograma, este 15,3 que hay aquí es precisamente ese valor, la media de todos los meses de enero de todos esos años. Y esta temperatura media sale de lo siguiente. Fijaos, he hecho también para temperaturas mínimas una media, por ejemplo, en enero la temperatura media de todas las mínimas de todos estos años es 3,56. Para las máximas lo mismo, es 10,98, casi 11. Bien, pues esta temperatura de aquí, este 15, perdón, este 7,3 es la media de este 3,56 y este 11, 10,98. ¿De acuerdo? Esta temperatura la he sacado haciendo la media de esas. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra y vamos a hacer nuestro ejercicio. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el nombre a las hojas, pues simplemente haciendo doble clic sobre cada una, puedo cambiarle el nombre, este lo voy a llamar de min, de temperatura mínima, a esta, por ejemplo, de max, de temperatura máxima, y a la hoja 3, precipitación. Bien, y vamos a empezar a hacer medias. No hay que asustarse al ver tanta cantidad de números, porque lo que voy a hacer simplemente es calcular la media de todos estos. Solo voy a hacer la hoja de cálculo. Yo le voy a poner aquí un igual para indicar que quiero introducir una fórmula. La fórmula que voy a usar promedio y fijaos que él por defecto me ha adivinado de qué quiero hacer el promedio, que es desde la celda B3 hasta la B60. ¿De acuerdo? Pues nada más que darle enter y ya tengo aquí hecha la media. Y ahora no tengo más que copiar esta fórmula para todos los meses y ya tengo la temperatura media de mínimas hecha para cada mes. Bueno, voy a hacer lo mismo con las máximas y con la precipitación. Y aquí lo tengo. Bueno, pues ya estas tres hojas están listas. Ya he hecho las medias que me interesaban y ahora lo que voy a hacer es añadir una nueva hoja a la que le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar climograma. Y en esta hoja voy a hacer mi tabla. Vamos a poner aquí climograma. Vamos a poner aquí abajo la media precipitación. Vamos a hacer la columna un poquito más ancha para que todo esté bien. Vamos a poner aquí los meses. Enero. Fijaos, no hace falta que teclee cada uno. Simplemente voy a, igual que cuando copio arrastrando, me pongo la esquina inferior derecha de la celda y voy a arrastrar hacia la derecha. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aquí los tengo. Se han cargado ya de ponerme en cada sitio el mes, su mes. Bien, pues vamos a empezar calculando las temperaturas medias. La temperatura de media de enero va a ser el promedio entre la temperatura mínima de enero, esta de aquí. Ahora aquí, como no es un rango, sino es una media entre dos celdas, lo que voy a poner es un punto y coma. Me vengo a la temperatura máxima, que es la otra que quiero hacer el promedio, la máxima de enero. Y enter. Y aquí tengo hecha ya la media. Pues no tengo más que copiar esta fórmula hasta diciembre. Y ya tendría hecha la temperatura media para todos los meses. Y la precipitación, no tengo que hacer ningún cálculo, simplemente le voy a decir que aquí creo que me ponga el valor de esta celda. En este caso es la precipitación media de enero. Enter. Aquí la tengo. Y nada más, igual que antes, que copiarlo hasta diciembre. Bien, pues ahora vamos a hacer ya el gráfico. Voy a seleccionar para ello toda mi tabla. Y le voy a decir insertar gráfico. Bien, pues aquí tengo mi gráfico y ahora lo que tengo es que darle forma. Yo quiero un gráfico combinado. Este de aquí, columnas y líneas. Muy bien. Y ahora lo que tengo que marcar es estas casillas de aquí. Yo tengo mis datos en filas, no en columnas. Voy a decirle que me cambio filas y columnas. Ahora ya sí tengo algo más parecido a lo que quiero. Y además quiero usar la columna A como etiqueta, porque esto no son valores, sino que es temperatura y media y precipitación son un encabezado. Vamos a ponerlo aquí. Y quiero usar la fila 2. Es esta de aquí. La de los meses, de enero a diciembre. La quiero usar también como etiquetas. Lo marquemos aquí. Y bien, pues ya tenemos en principio el gráfico hecho. Ahora, fijaos que yo tengo la temperatura como columnas y la precipitación como línea. Lo quiero justo al revés. Voy a venirme aquí a personalizar, a serie y voy a empezar por la serie de las temperaturas. Temperatura media. Este le quiero, voy a decir que lo quiero de tipo línea. Aquí tengo ya la temperatura tipo línea. Vamos a ponerle un color rojo a la temperatura. Y en principio ya lo tengo. Vamos a ver ahora la serie de la precipitación. Esta quiero que sea de formato columnas. Y lo voy a poner de color azul. Aquí tendría ya, en principio, hecho mi climograma. Bien, aquí lo que me salen son las temperaturas. Yo quiero que me salga también la precipitación. Aquí en el otro lado del eje Y, a la derecha. Ahora, entonces, voy a venir aquí a la precipitación. Voy a venir aquí a la precipitación y voy a decirle que quiero que me lo ponga la precipitación en el eje derecho. En lugar del eje izquierdo que está, que es donde está también la temperatura, voy a decir que me lo ponga en el eje derecho. Y aquí tengo ya la temperatura y aquí tengo la precipitación. Bien, además he dicho que quiero que me coincida, por ejemplo, la precipitación que sea justo la mitad de la temperatura. Es decir, si la temperatura es 20, aquí tendría que venir el 10 de la precipitación. Para conseguir eso, voy a empezar, voy a venir primero a la temperatura. Me vengo a la serie de temperatura. Y voy a venirme a eje vertical. El valor mínimo que quiero que tenga este eje vertical de la temperatura va a ser 0, igual que esta hora. Y vamos a ponerle un valor máximo, por ejemplo, de 30. Y voy a venirme ahora al eje vertical derecho, que es el de la precipitación. Y voy a decir que me pongo un valor máximo de 0. Perdón, mínimo de 0 y un valor máximo de 60. Bien, y de esta forma tendría ya terminado mi climograma. Ahora solo me falta que me deis formato a esta tabla de aquí, que la pongáis bonita. Le deis formato a los números, a las letras y que deis formato también al gráfico.